Ahora sí, continuamos el camino a la región que ha maravillado al productor por décadas y que a mí no me queda más que explorar hasta su último límite. A 53 kilómetros de Tampico, siguiendo el río, llegamos a Veracruz, al municipio de Pánuco, donde comienza mi aventura muy a la huasteca. La palabra huasteca-pánuco tiene como significado al español del paso, lo cual me anima a dar el paso hacia la Casa de la Cultura de este municipio que por el momento me recibe con mucho calor en todos los sentidos. De eso que tuvimos suerte porque no ha salido el sol y aún así se siente el bochorno, que bueno, no dejo de sudar ni un segundo. La Casa de la Cultura de Pánuco cuenta con una exposición de la cultura huasteca. Resulta que todas las piezas encontradas en algún momento por la región fueron rescatadas para juntas formar parte de la colección especial del lugar. Yo creo que en esa época sí costaba trabajo hacer de comer, nada más con ese cucharón. ¡Qué pesado! La cultura huasteca en la prehispania se distinguía de otros pueblos mesoamericanos por la práctica de la deformación craneana y la limadura de los dientes. Esto lo hacían en parte como símbolo de rango y también por la costumbre estética para definir lo que para ellos era bello. Qué bueno que las modas han cambiado, porque eso de la deformación del cráneo, no más, ¿no? Estas figuras no son originales, pero nos dan una idea clara del arte que hacían ellos los huastecos. Otra costumbre utilizada por esta cultura era la perforación de los lóbulos. Esto tenía el propósito principal de utilizar ornamentos de concha y hueso, también como símbolo de estatus y de belleza. Creo que de todas formas, ahorita viendo esta figura, todavía existen personas que se hacen ese tipo de modas. Yo he visto a jóvenes, a chavos, con los hoyos en las orejas enormes. ¿Como él? Panuco es un pueblo huapanguero de corazón. Cuenta entre sus habitantes con figuras únicas que han salido de sus entrañas para darle riqueza y título a este baile que lleva en la frente tatuado lo mexicano. Creo que algo padre del huapango es que lo bailan todas las edades, o sea, no es como algo de moda o que pase. Hijo prefecto del estado de Veracruz y orgullo de Panuco. Raúl Pazzi, considerado una celebridad no solo nacionalmente, sino a nivel internacional del baile de huapango, es ahora el director de la Casa de la Cultura y es también quien me muestra toda la obra que guarda este recinto como una colección casi sagrada por su valor sentimental y cultural. La historia de Panuco se ha desarrollado casi a través del huapango, donde cada rostro, cada movimiento, cada facción me muestra lo arraigados y orgullosos que están sus habitantes de pertenecer a esta fracción de territorio, de vivir su vida.